Vamos a necesitar una bolsita de soya, 7 limones, 2 pepinos, 4 zanahorias, 4 chiles serranos y una cebolla. Yo en una olla ya le agregué agua, ahora vamos a poner a cocer la soya. La soya la vamos a dejar cociendo por unos 15 minutos. Ya que pasaron los 15 minutos, le vamos a apagar a la estufa y lo vamos a empezar a colar. Yo voy a estar usando esta coladora. Ya que empecé a colar la soya, ahora lo voy a exprimir hasta que quede seco. Para empezar a exprimir la soya, lo que voy a estar usando es esta espátula. Y lo que voy a hacer, lo voy a estar apachurrando hasta que se le salga todo el agua. Tiene que estar bien, bien seco. Ya que hayamos exprimido la soya, así va a quedar. Ahora vamos a empezar a pelar los pepinos. Ya que los pepinos están pelados, lo que vamos a hacer, los vamos a partir a la mitad y le vamos a quitar toda la semilla. Así es como tienen que quedar nuestros pepinos. Ahora vamos a empezar a lavar las zanahorias y empezar a pelarlas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a rayar las zanahorias, los pepinos y la mitad de cebolla. Así es como quedaron nuestros pepinos después de haberlos rayado. Si tú le quieres agregar más pepino, está bien. Ahora voy a empezar a rayar las zanahorias. Ya que rayamos los pepinos y las zanahorias, ahora vamos a rayar la cebolla. Y esta es la cantidad que voy a usar. Ya que tenemos rayada nuestra verdura, ahora se la vamos a agregar a la soya. Y ya que voy a usar la soya. Ahora vamos a empezar a picar el cilantro y los chiles serranos. Ya que picamos el cilantro y los chiles serranos, ahora se lo vamos a agregar a la soya. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a mezclar bien. Ya por último le vamos a exprimir los limones y le vamos a agregar sal. Ya que le exprimimos los limones, ahora le vamos a agregar sal. Sal es al gusto. Y lo vamos a empezar a mezclar bien. Espero que esta receta les haya gustado. Ya tú te puedes preparar tus tostadas a tu gusto, le puedes agregar aguacate o le puedes agregar salsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!